Flor y Canto presenta Porque tengo fe, soy optimista. Querido amigo, verdaderamente para mí es una delicia esta meditación que voy haciendo sobre esta oración de San Ignacio de Loyola, conocida como Alma de Cristo. Y me alegra porque a la larga también es el inicio de una serie de meditaciones en torno a diversas oraciones de la iglesia. Hoy vamos a ver el decimoprimer pensamiento, son trece, ahora estamos en el once, pensamientos en torno a esta oración Alma de Cristo. Y mándame ir a ti. Hemos reflexionado ya, en la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti. El anhelo del hombre debe de ser contemplar a Dios. De hecho, pues hasta aún en religiones no cristianas podemos ver ese deseo de unirse con la trascendencia, con la conciencia del mundo, con la luz, con la energía. No, para nosotros Dios es persona. Así nos lo ha revelado el Señor Jesús. Y qué alegría el de poderlo ver cara a cara. En lo personal, ya lo he comentado, me alegra mucho la expresión del niño Francisco, vidente de Fátima. Cuando vea a Jesús, correré para abrazarlo a él. O Carlo Acutis, mi autopista para el cielo, la Eucaristía. Mándame ir a ti. Podemos recordar cómo el Señor Jesús nos dice que en el juicio final nos llamará y separará. Así dice, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Y a uno les dirá, vengan, bendito sea mi Padre. Ojalá tú y yo estemos en primera fila. Mándame ir a ti. Y bueno, el Señor nos lo dice. ¿Quiénes serán llamados? ¿Por qué serán llamados? ¿Por qué tuve hambre? ¿Por qué tuve sed? ¿Por qué estuve desnudo? ¿Por qué estuve preso? ¿Por qué estuve enfermo? Sí, ya desde ahora sabemos que el Señor Jesús nos llama a él para que lo busquemos en el pobre, en el necesitado. Y un día esperamos efectivamente ahí en el cielo estar con él. Mándame ir a ti, Señor. Señor, ya desde ahora. Un día moriré. No estoy diciendo mañana que me muera. No, no, no. Mándeme ir a ti buscándote en mis hermanos. Especialmente en los desvalidos. Pero aquellos que están casados en la esposa, en los hijos, en los hermanos, en la familia, en los amigos, en la iglesia, en el Papa. Mándame ir a ti. Alma de Cristo, santifícame. Y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Música ¡Gracias por ver el video!